No, lo de Macri ya, o sea, se sabe perfectamente lo que es. Lo que a mí no me gusta es que me corran con la lanza de que... Si tengo otra opción, si yo quiero organizarme como obrero, y me quiero federar en un mutualismo social, vinculante en el barrio... Yo con tareas sociales, como hago yo, como te decía, que estoy con cinco labores. A mí no me interesa que me rompan las pelotas para que me dobleguen un gremio de Cristina, ¿me entendés? Las 62 organizaciones existen desde que existe el peronismo, y no cambiaron el mundo, ¿me entendés? Me tienen la bola llena. La cuestión esa de que se pelean por un ministerio, se pelean por un cargo, se pelean por una partida ministerial, se pelean por un medio de comunicación... Gobierne quien gobierne, vos laburás igual, papá. Yo al Estado no le pido nada, ¿viste? Este muchacho me hablaba de la tarjeta de ciudadanía, bueno, si él la necesita, adelante. Yo prenderme de la teta del Estado, para que después te vacío ANSES. Y después los jubilados no pueden cobrar nada, no me da la cara, amigo. No, no, no. No me da la cara. No, es así, la ventana, no es así. No condeno al que lo necesita y no tiene la salida laboral, ya sea porque le falta ingenio, porque el lomo no le da más, por lo que fuera, por lo que fuere. Yo no lo condeno. Pero no me obligues a mí a ser la misma y después estar votando con los dos dedos arriba. Y eso, olvidate, imaginate que un tipo como yo no va a defender a Macri. No, ni va. Pero no me enchufe más a Cristina, me tené podrido. No, amigo, es tu producto.